Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slich Pia Chica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dictadura de Ortega lanza persecución policial contra Monseñor Rolando Álvarez. Acusan penalmente al opositor Yu Branzuazo y al militante sandinista Chino Enoch. Diputados centroamericanos del régimen presionan para que el SICA acepte a Nicaragua en la Secretaría General del Sistema. En El Pulso abordamos la persecución policial contra Monseñor Rolando Álvarez. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 20 de mayo de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El dirigente de la oposición de Masaya y excarcelado político, Yu Branzuazo Herrera, detenido nuevamente hace dos días, fue acusado por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La acusación de la Fiscalía fue admitida por la jueza Nalia Nadesha Úbeda Obando, quien ha participado en varios procesos contra presos políticos. El joven de 31 años fue sacado con violencia de su vivienda después de haber denunciado el acoso policial contra el sacerdote Jarvin Padilla de la Iglesia San Juan Bautista en su municipio. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo abrió un proceso penal contra el militante sandinista Marlon Gerardo Saenz Cruz, conocido como el Chino Enoch, detenido el miércoles 18 de mayo tras recibir acoso policial en su vivienda en Estelí. El sandinista histórico ha criticado públicamente a Murillo, a quien le ha pedido hasta la renuncia por su mala gestión en la vicepresidencia. Su valentía para denunciar a la segunda al mando lo ha convertido en tema de debate en las redes sociales. Ahora, el Estado lo vincula con el sujeto Franklin Salgado Amador de Estelí, quien en varias ocasiones ha sido acusado por delitos relacionados a narcotráfico y ha sido puesto en libertad por el régimen de Ortega. Abogados aseguran que el paramilitar confeso será procesado por tráfico de drogas y, según fuentes, fue trasladado a el nuevo chipote en Managua, la cárcel de los presos políticos. Familiares de la opositora Nidia Barbosa Castillo, de 66 años, confirmaron que la presa política fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada, por razones que les han sido ocultadas a sus parientes. El director del Sistema Penitenciario de Granada, Hermel Fernández, notificó a los familiares que la abogada se encuentra en el hospital desde el día jueves 19 de mayo. Sin embargo, las autoridades les han negado la visita. Denunciaron los afectados al diario La Prensa. La opositora de la tercera edad padece de bradicardia sinusual y artritis reumatoide. Daniel Ortega Reyes, presidente del Parlamento Centroamericano y funcionario de la dictadura, solicitó a la Corte Centroamericana de Justicia que se pronuncie para que los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana otorguen a Nicaragua la Secretaría General del Mecanismo, decisión que no ha sido tomada por el rechazo de las naciones a la represión de los Ortega Murillo. Ortega Reyes le explicó al también nicaragüense Carlos Guerra, presidente de la Corte Centroamericana, que desde 2021 el SICA debía nombrar a un secretario general de Nicaragua, pero el sistema ha postergado la elección. Ortega Reyes también adelantó que llevarán el reclamo ante la cumbre de presidentes. El presidente ilegítimo de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió trasladar a China a su funcionario Orlando José Gómez Zamora. El defensor de la dictadura fue nombrado embajador en el país asiático, donde la familia presidencial ha orientado sus relaciones diplomáticas y comerciales. Orlando Gómez ha sido enviado a varios países en los últimos años y ostentaba el puesto de embajador en Venezuela antes de ser enviado a China. En Venezuela solo estuvo dos meses. También ha visitado Rusia en calidad de embajador, donde permaneció solamente un mes. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, se vio obligado a resguardarse en la parroquia Santo Cristo de las Colinas, en Managua, al ser perseguido por agentes policiales el jueves 19 de mayo. En horas de la noche, el líder religioso crítico de la dictadura denunció que la policía entró a su círculo familiar de manera arbitraria y, ante la situación, decidió iniciar un ayuno indefinido a base de agua y suero, hasta que las autoridades respeten sus derechos. Artículo 66 conversó en primicia con Monseñor Rolando Álvarez. Escuchemos la entrevista brindada al periodista Noel Miranda desde la parroquia Santo Cristo en Managua. ¿Qué interpretación le da usted a esta acción por parte de la policía? Y ya decía al inicio de la transmisión que no solamente en su contra, sino contra otros religiosos. ¿Por qué la acción del gobierno de Ortega contra la Iglesia Católica? Bueno, obviamente lo que está sucediendo ya es clara, es una persecución evidente, ¿verdad? Aunque a ellos no les gusta que uno hable de persecución, pero eso es lo que están realizando. Hostigamiento, coacción, intimidación. Creen y pretenden y pienso que pueden pretender que uno se intimide, que la Iglesia deje de hablar, que nosotros, los sacerdotes, dejemos de anunciar la esperanza y denunciar la injusticia. Y estas dos cosas son muy importantes porque, pues, gracias a Dios, la única institución que en este momento está proclamándole al pueblo la esperanza en Jesucristo, en un futuro mejor, en una nueva Nicaragua, en una nueva sociedad, es la Iglesia, aquí, en el territorio. Y también es la única institución que señala el pecado personal y las estructuras sociales de injusticia. Entonces, obviamente, si el pueblo está con miedo y la... nosotros como Iglesia nos calláramos, entonces, ¿quién hablaría? Solo que solo restarían las piedras para hablar. Tiene temor de una detención arbitraria por parte de la policía que, bueno, el régimen ha actuado de todas las maneras en contra del pueblo nicaragüense. Ya la Iglesia y usted como líder religioso, ¿ha visto esa situación? ¿La han contemplado de ser detenido? Eso es asunto de ellos. Saben dónde estoy. Yo nunca me les he escondido. Y esto no es nuevo como tal. Lo que pasa es que ayer se recrudeció el asunto y ya fue una persecución clara de la policía. Aunque ellos en algún momento, en un semáforo, cuando les pregunté nuevamente, ¿qué sucedía? Me dijeron que era por mi seguridad, pero si la inseguridad la... son ellos los que la causan en el pueblo nicaragüense. Y esto decía por esa razón que no es nuevo en cuanto que en las carreteras, allá cuando voy a la Nueva Segovia, Madrid, cuando me traslado de Estelia a Matagalpa. En diversas ocasiones las patrullas me siguen, me persiguen. Los puestos policiales están por todos lados tomándome fotos. Yo creo que ya tienen un museo o algún álbum, pues no sé. Tal vez les resulto muy simpástico porque me toman muchas fotos. Tal vez les gusta mucho mi camioneta, pues que es una Toyota de doble extracción, pero no sé qué será tanto, ¿verdad? Tantas tomaderas de fotos porque tal vez para eso, pues bastaría unas diez. Pero ya el que llegue a una parroquia y la rodee, lo rodee en la policía también. Eso ha venido desde hace mucho tiempo. El que me sigan los paramilitares después de salir de catedral, tanto de Nuestra Señora del Rosario en Estelí o allá en San Pedro Matagalpa. Igualmente, eso siempre ha sucedido. ¿Este vez ya recrudeció? Recrudeció directamente porque eran patrullas y policías que anduvieron todo el día detrás de mí, invadiendo mi privacidad, invadiendo mi vida privada y pública. Y ellos, yo tengo derecho como ciudadano para movilizarme donde yo quiera. Y no tienen por qué ellos andarme persiguiendo. Padre, ¿usted ha sido amenazado de muerte en alguna ocasión, ya sea por simpantizar desde el gobierno, por la misma policía o por paramilitares? Únicamente las amenazas que a veces se dan en las redes. Pero después de esas, yo tengo que ser igualmente claro y sensato, como he sido siempre en mis declaraciones. Y lo que digo, lo digo con documentación y objetividad. Y en ese sentido, pues solamente algunos exabruptos de algunas personas, pues, en las redes, ¿verdad? Que son afines, obviamente, al partido que está en el poder. En el 2018, la Iglesia Católica fue mediadora en el intento de diálogo nacional. Que, por cierto, ya cumplió cuatro años ese intento de diálogo. Luego de eso, el gobierno de Ortega atacó más frontalmente a la Iglesia Católica. Les han llamado diabólicos, les han llamado golpistas, terroristas. Padre, la Iglesia ha estado siempre al lado del pueblo nicaragüense. Pese a estos señalamientos, sigue a la par del pueblo nicaragüense y llevando también el mensaje al pueblo nicaragua. La Iglesia es pueblo. La Iglesia es pueblo. Somos parte del pueblo. Nosotros no somos una casta especial. Somos parte del pueblo. Nosotros venimos de familias en su inmensa mayoría pobres, campesinas. Y el día que nosotros dejemos de hablar, hablarle al pueblo, estar con el pueblo, compartir con el pueblo, pastorear al pueblo, caminar con el pueblo, acompañar al pueblo. Ese día dejaríamos de ser la Iglesia de Jesucristo. Para terminar, padre, ¿ustedes como Iglesia apuestan por, apostarían por nuevamente ser mediadores en un futuro diálogo con el gobierno de Ortega para solucionar la crisis que vive en Nicaragua? Bueno, yo eso no me atrevería a responder porque uno se pregunta un diálogo cuando le tienen rodeada una parroquia a un sacerdote, un diálogo cuando persiguen a un obispo, un diálogo cuando expulsan a un nuncio, un diálogo cuando se atacan a sacerdotes. ¿Cómo sería ese diálogo? Sería un diálogo que más bien sería monólogo. Luego de la denuncia del obispo, Rosario Murillo, vocera del régimen, dijo a través de medios gubernamentales que los opositores y los líderes religiosos viven en un mundo de fantasías y mentiras. Creando desde la mentira situaciones que nadie cree, porque es la verdad, al mentiroso nadie le cree. La mentira tiene patitas cortas. Hay quienes usan mentiras para figurar, para figurar. Eso es terrible, eso es terrible. Hay quienes usan mentiras para ser jefes en cualquier oficio, para irse arriba de los otros en cualquier oficio. Oficios que a lo mejor tienen sus beneficios para ellos, para los que mienten, para irse arriba a quienes como ellos están en determinado oficio. Todo eso es verdad. No es mentira. Las mentiras son las que pronuncian aquellos que se mueven en un mundo de fantasías provocando. Por eso decimos, Cristo Jesús mandató amor al prójimo. No odio. Hay quienes creen que el odio puede sustentarlos o definirlos como líderes. ¿Cuáles líderes? El liderazgo debe estar cimentado en la verdad. La arremetida contra los religiosos incrementó al despojar a la Iglesia Católica y a los peligreses del Canal 51. La empresa de telecomunicaciones Claro informó este día que por orientación del ente regulador Telcor, el Canal Católico fue eliminado de la grilla de programación del servicio de televisión por cable. Telcor es dirigido por Naima Díaz, hija del consuelo de Ortega, Francisco Díaz. Telcor y Naima fueron sancionados por Estados Unidos a inicios de 2022 por silenciar a los medios independientes. Conversamos al respecto con el abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Bueno, nosotros Comunidad Nacional rechazamos totalmente, ¿verdad? Y condenamos la dictadura de Ortega Murillo que no solamente es en contra, digamos, la Iglesia Católica como una institución ¿verdad? Dentro del país, sino también es en contra de la libre profesión de la fe de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, ¿verdad? Es observar de parte del grupo que detente el poder a la Iglesia Católica como un enemigo político. Cuando lo que ha hecho dentro de la misión pastoral, sin lugar a dudas de la Iglesia Católica, dentro de su apostolado, precisamente, ha sido acompañar a los que sufren. Ha sido acompañar a quienes han sufrido la represión estatal. Ha sido condenar a la injusticia y ha sido estar siempre levantando la voz de aquellos que no pueden levantarla. Entonces, en principio, Comunidad Nacional estamos, hemos rechazado. Hoy salió posteado un video de un compañero del Consejo Político esta posición de parte de la dictadura de Ortega Murillo. Eso, por un lado. Por otro lado, el acto que acaban de consumar de censura al canal católico prohibiendo a las cableras que mantengan en su lista de canales activos al canal católico, pues también es un acto de censura que violenta la libre profesión de ideas, la libre profesión de fe y de creencia de las personas de los y las nicaragüenses, que está dispuesto en el texto constitucional, pero que además violenta el derecho a la libertad de expresión y que quien aquí le ha dado una connotación evidentemente política a esto ha sido el grupo que está detentando el poder. Esto no es más que un reflejo, digamos, cada día más robusto del cierre de todo tipo de espacio de interlocución, ¿verdad?, de reflexión, de oración del pueblo nicaragüense y es un reflejo más de, digamos, el estado policial que ahora se mantiene en plena vigencia en las parroquias, que ahora persigue obispo, que ahora persigue sacerdote y que censura a la iglesia católica a través de sus pocos medios de comunicación. Como bien mencionabas, se ha visto acoso policial a sacerdotes como el padre Jarvin Padilla, Uriel Vallejos, ahora como el señor Rolando Álvarez y esta censura que bien dijiste del Canal Católico. ¿Estamos viendo como una nueva etapa de la represión? Sin duda, esta es una nueva etapa de la represión que si hemos visto ha escalado desde los activistas políticos de derechos humanos, opositores, de los dirigentes políticos, los aspirantes presidenciales, los empresarios, los banqueros, los analistas políticos, los periodistas y que ahora parece que está llegando a una nueva fase, que no sabemos si va a ser la última, que es en contra de la jerarquía de la iglesia católica, que es en contra de la profesión de fe, de la ciudadanía, que insisto, tiene como finalidad de ejercer un control totalitario de cualquier tipo de espacio y que ni siquiera las misas, que ni siquiera las procesiones, las peregrinaciones, las reflexiones y comuniones espirituales sea un espacio del pueblo para de alguna u otra manera expresar su conformidad, expresar su adversión y expresar sin duda lo que siente ante tanta represión, ante tanta cercenación de derechos y sobre todo ante tanta desigualdad e injusticia que viven la gran mayoría del pueblo nicaragüense. Ahora a mí me llama un poco poderosamente la atención que mientras el país se inunda, que mientras Managua se inunda una vez más, que mientras se muere una persona ahogada producto de los proyectos infraestructurales incapaces e ineptos para generarle una mejor calidad de vida en esta época al pueblo nicaragüense, que mientras la gente sufre en los hospitales porque se inundan por los proyectos y las licitaciones amañadas producto de la corrupción, lo que le interesa a la dictadura es sancionar y perseguir a la iglesia católica y no observar y no darle tratamiento y no resolverle las necesidades al pueblo nicaragüense. Esto evidencia que la dictadura de Ortega Murillo se mantiene en el poder a troche y moche por represión policial, ¿verdad? Producto de la fuerza bruta, producto de la violencia y que es un régimen incapaz e inepto de resolverle las pretensiones y las necesidades al pueblo nicaragüense, ¿verdad? Porque su única finalidad es sostenerse en el poder y sostenerse en el poder no formulando políticas públicas eficaces, sostenerse en el poder reprimiendo, sostenerse en el poder violando derechos fundamentales. Bueno, ya para finalizar, dos preguntas. Ustedes no descartan este interés que tiene el régimen de judicializar a sacerdotes y si consideran que podría traer esto mayores consecuencias, porque hay que ver que este pueblo es creyente, este pueblo en su mayoría es católico y al ver que están arremetiendo de esta manera contra sacerdotes, ¿creen que podría traer alguna consecuencia en el ámbito político? Bueno, fíjate que aquí hay dos cosas importantes con las que se están acumulando los sucesos del día de hoy. Uno, que ya han salido las primeras sentencias del Tribunal de Apelaciones, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua, confirmando la sentencia de primera instancia en contra de las personas con esas políticas, ¿verdad? A partir de mayo del año pasado. Ya hay sentencias, por ejemplo, ya se conoce de la sentencia de Ana Margarita Vigila, donde confirman la resolución dictada por el juzgado de primera instancia. Interesante eso, y además de esto, yo creo que también a un poco más encaminado a tu pregunta, sin lugar a dudas, no es solamente el tema de que esto tenga, digamos, una repercusión, que sin lugar a dudas nosotros creemos que puede tener repercusiones. Creo que las personas que medianamente tienen experiencia y que conocen el pasado del Frente Sandinista deben observar eso. O sea, el Frente Sandinista le declaró la guerra a la Iglesia Católica en los años 80 y las consecuencias fueron absolutamente adversas al Frente Sandinista. Perdieron el poder, ¿verdad? Se generó una oposición incluso política desde los púlpitos, ¿no? Y en este momento eso es lo que ellos quieren evitar, de que haya una oposición, digamos, desde los púlpitos. Pero sin duda hay un gran alto porcentaje del Pablo Nicolauense que es creyente, que es católico, pero no solamente que es católico, sino que cree que es religioso y eso de alguna u otra manera puede generar una adversión que vaya a afectar al grupo que está detentando el poder sumado, que ahora ya han empezado con las persecuciones y con los encarcelamientos de su militancia histórica. De tal suerte que esto también es reflejo de la crisis terminal en la que está metido Daniel Ortega, en la que está metida Rosario Murillo, que no puede sostenerse en el poder si no es de una forma como esta, ¿verdad? Con coacción, con reflexión, con criminalización, ¿verdad? Y amedrentando más bien a la ciudadanía nicaragüense. Bueno, muchas gracias Juan Diego, muy amable. Cómo no, claro que sí, Daniel Ortega. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. La onda tropical número uno que ingresó al país el día jueves 19 de mayo causó afectaciones en al menos ocho barrios y 25 casas de Managua, informaron las autoridades municipales. De acuerdo al monitoreo de la alcaldía, el cauce oriental se desbordó y sectores como el mercado oriental quedaron inundados. En las redes sociales, los capitalinos compartieron videos de los estragos en el Hospital Solidaridad, en las oficinas de migración y extranjería y otros lugares, lo que provocó las quejas y burlas de la población ante las deficiencias de las obras. Por otro lado, se conoció que dos mujeres de 32 y 18 años perdieron la vida luego de ser arrastradas por las corrientes cuando se bañaban en las Peñitas en León. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.